En el siglo XXI años que ofrecimos este mismo título ya en el año dado coliseo desembarca de nuevo este título fundamental, no sólo de la producción de Bellini sino yo creo que de la historia del Bertrand de Buitani es un du, título de los más clásicos de los más difíciles también, y que iba a pensar Bellini cuando se estrenó en enero de 1835 en París, que este iba a ser su testamento más directo y de los más representados Para representar a Buitani evidentemente se necesitan unos cantantes mayúsculos Yo creo que Abau ha conseguido esos artistas Hemos conseguido también aunar junto a ese poderío vocal que necesita Buitani Un gran director de orquesta conocido a ser Buitani como es José Miguel Pérez Sierra que es un gran conocido ya entre nosotros Y a ello evidentemente el perfume siempre tiene que ir también con un frasco que acompañe todo eso Y en este caso la producción de la Asociación de Amigos de la Otera de Acoruña en la producción de Alfonso Romero Creo que es un valor a tener en cuenta porque es una producción muy realista ambientada en la Primera Guerra Mundial O sea, casualmente 100 años después, que es este año se celebra Y Alfonso Romero yo creo que lo ha conseguido junto con su equipo artístico Giorgia Guerra, que ha sido una magnífica asistente del maestro con toda su paciencia La escenógrafa Corina Cristian, que no está aquí Y un vestuario estupendísimo a cargo de Anselmo Gérgoles que ya lo podrán ver todos ustedes los días 5, 8, 11 y 14 a las 8 de la tarde en el Palacio Estadón Vamos a hablar un poquito de Buitani Yo creo que el maestro José Miguel Pérez Sierra puede indicarnos él, mejor que nadie cómo es esa partitura tremenda y difícil de Buitani Buenos días, ante todo decir que para mí es una alegría y un orgullo estar de nuevo en Abao La verdad es que me siento muy querido por el momento de Abao y siempre que estoy aquí trato de dar el máximo para ese magnífico público que es exigente pero que cuando ve cosas interesantes sobre el escenario lo sabe agradecer y como La verdad es que Buitani es una ópera maravillosa Recoge toda la... quizá sea un punto de inflexión absoluto en el Belcanto en cuanto que yo creo que desde Buitani parte el futuro Recoge toda la tradición también rossiniana, donizetiana pero en Buitani aunque es quizá capolabor o obra de arte máxima del Belcanto hay un grandísimo componente romántico Bellini que es quizá el gran melodista de la ópera sería el equivalente a Chopin en el piano o a Schubert en el mundo del lead y que sus óperas se basan fundamentalmente sobre eso, sobre la melodía en Buitani alcanza una profundidad musical una armonía realmente moderna para su tiempo que en otros títulos no tiene, eso es lo que lo hace interesante además escribe unos roles vocalmente endiablados absolutamente, tenemos la gran suerte de contar aquí con unos solistas que cada uno de ellos es referente absoluto mundial en su rol y bueno, como decía Cesidio, tenemos también una producción en la que yo creo que Alfonso no solo ha tenido ideas extraordinarias sino que ha tratado de dar, de arrojar claridad sobre un libreto que tiene muchos embrollos y que no siempre es fácil de comprender de alguna manera es una obra en la que Bellini ha hecho el resto a nivel musical la elaboración del libreto fue un poco más discutible quizá Bellini no contó con el libretista que hubiera querido el libretista de Buitani en ese momento era prácticamente un debutante y bueno, yo estoy convencido que es una ópera que si Bellini hubiera vivido más tiempo quizá hubiera reelaborado un poco a nivel del libro desgraciadamente no fue así, de todas las maneras lo que nos deja es una auténtica obra maestra que yo creo que es una de las óperas preferidas del público en absoluto y creo que aquí tenemos muchos elementos para vernos unos grandes Buitani en Bipa Gracias maestro Alfonso Romero ¿Está encendido ahora? Sí, hace cuatro años, cuatro años y medio creo, más o menos efectivamente en Coruña tuvo una copia muy positiva a pesar de las reticencias a priori por el hecho de cambiar la ambientación original de Buitani desde la guerra civil escocesa de 1650 desde la primera guerra mundial pues a priori chocó un poco al público antes de la producción pero sí puedo decir que incluso los que en un principio estaban un poco reticentes a esta propuesta después de ver la producción y de ver que todo ello no respondía a un capricho sino que realmente respondía a una necesidad a una voluntad mía de reforzar la historia dramática entendieron el porqué que lo había hecho y repito, no responde en absoluto a un capricho el mío sino que precisamente lo que yo quería reforzar era la idea de porqué la protagonista porqué el vida pierde la razón y desconecta absolutamente con la realidad porque la realidad es tan terrible y está insoportable que decide romper y por eso entra en la locura el hecho de hacerlo en la primera guerra mundial porqué en la primera guerra mundial y no en la guerra civil americana o en la segunda guerra mundial o en la guerra del golf o así me parecía muy interesante aparte como decías tú se cumplen los 100 años de aniversario de una fecha tan terrible como esta guerra respondía más que nada a la voluntad de encontrar un conflicto bélico por una parte cercano a nosotros cercano en el sentido existe un grandísimo material gráfico incluso de películas que nos hace ser conocedores de lo que ocurrió en esa primera guerra mundial pero no tan cercano que nos pudiéramos sentir demasiado cercanos o sea, demasiado identificados con esa guerra como podría haber sido la guerra del golf o así aparte la primera guerra mundial creo que fue la entrada en la edad adulta de las guerras de lo que hoy entendemos por guerra hasta esa primera guerra mundial el valor del soldado tenía un valor o sea, la lucha frente a frente cuerpo a cuerpo todavía se daba en los conflictos bélicos pero a partir de la primera guerra mundial incluso a los ejércitos, a los soldados les pilló un poco grande lo que estaba ocurriendo de repente se empezó a matar a distancia se empezó a buscar métodos de exterminio masivo se empezaron a usarse los gases tóxicos la lucha de trincheras fue una masacre que pilló de alguna forma desprevenidos a los mismos soldados y a los mismos capitanes generales así que no sabían cómo reaccionar ante esos avances tecnológicos que de repente tenían a su mano a su disposición y les provocaron unas bajas y unos una tabla el famoso frente de la línea Maginot que fue una una sangría tremenda estaban ahí enrocados los dos bandos y solamente hacían morir morían morían en basas todos los días por eso me parecía un conflicto bélico especialmente duro crudo y con un cierto y remarco las comillas romanticismo me interesa evidentemente me interesa la poética de la destrucción pero me interesa sobre todo la capacidad del ser humano para superar esas adversidades y ese horror por eso resumiendo me interesaba recrear en torno a la protagonista a Elvira un ambiente lo más adverso lo más terrible posible para que se entendiera muy bien que la única salvación que ella tiene la única ilusión que tiene que es el amor por Arturo es lo único que a ella le mantiene cuerda que le mantiene con los pies en el suelo y es una enfermera de campo o sea está en contacto directo con la muerte con el dolor con el sufrimiento pero lo único que la mantiene sana y la mantiene con ilusión por la vida es el amor por Arturo cuando Arturo escapa por razones que ella desconoce en un principio evidentemente todo su mundo se derrumba y cae en la locura en otras producciones quizá más tradicional es así precisamente este personaje que yo doy tanta importancia en mi producción no existe no se ve y el personaje es la guerra en sí misma Elvira en otras producciones vive en su palacio vive todo el conflicto bélico pasa ocurre extramuros no tiene ningún contacto directo con este dolor y este sufrimiento y yo creo que el hecho de ponerla a ella en primera línea de trinchera y en primera línea con el dolor y con los muertos y curando enfermos a su propio tío a Dios también le cura un brazo porque viene herido de la guerra me parece que como personaje crece mucho porque no es una Elvira desconocedora del dolor sino que es una Elvira real una joven enamorada con fuerza que tampoco quiere una Elvira como a muchas veces se hace una Elvira un poco demasiado dulce o demasiado inocente Elvira desde un principio el primer dolor que tiene con su tío Giorgio queda muy muy claro que es una mujer con una enorme determinación una enorme fuerza se enfrenta a la voluntad de su padre y dice no yo no me caso con Ricardo me hará igual lo que me lo diga mi padre yo no me voy a casar con él y su tío Giorgio le da la buena noticia de que él mismo ha convencido a su padre para que se case finalmente con una persona que ella ama que es que vuelve del frente es una entrada estamos al área del velo una entrada que yo creo que en mi producción cobra una carga emotiva muy importante porque normalmente este área del velo se hace en el palacio él entra con un velo maravilloso en la mano y canta esa enorme brutal aria a más que eso es en fin aparte de que tengo un cariño y un amor inmenso es un placer siempre trabajar con él en esa producción él vuelve del frente vuelve herido vuelve que ha salvado a dos compañeros suyos soldados los va prácticamente arrastrando atraviesa la línea de trincheras atraviesa el alambre de espino y lo primero que hace es buscar a su amor al vida y este velo que normalmente se presenta como un velo maravilloso de no sé de Yves Salomón o así súper Yves Salomón y súper estupendo pues no es un velo que él ha encontrado no solamente ha estado luchando en el frente matando enemigos o defendiendo su propia vida con sus compañeros sino que en un momento perdido de pausa ha visto entre las ruinas ha visto un velo y lo único o sea lo primero que ha pensado es ay pues este velo lo cojo lo rescato y aunque esté un poco sucio y aunque esté un poco dañado pero es lo único que le puedo ofrecer a mi amada el vida con lo cual yo creo que lo lleva envuelto en un papel de estraza en su mochila y cuando lo abre y se lo presenta el vida desde mi punto de vista este velo y ese momento cobra un sentido emotivo mucho más fuerte de lo que puede ser un soldado que viene estupendamente perfumado peinado con las plumas en la cabeza y divino que también está muy bien no es ninguna crítica para absolutamente pero creo que mi producción en ese momento cobra una gran carga emotiva voy a recetar unas palabras tuyas que acabas de decir carga emotiva porque es cierto que la producción tiene una carga emotiva importante pero esa carga emotiva si no va acompañada de unos buenos cantantes queda un poquito descafeinado yo creo que en esta producción Elena Mosu que es la que hace Elvira no ha podido venir por otras cuestiones es una gran cantante ya la conocemos después de su Gilda en el Rigoleto de Octubre pero tenemos también a otro gran cantante ya no español conocido ya de nuestro público y de todo el mundo porque es un gran triunfador hoy día que es Celso Alvelo con un personaje que yo se lo comentaba estos días de atrás que muchas veces decimos de los grandes personajes pagenerianos pero es que el Arturo es un personaje que no puedo explicar ahora porque es mejor que yo evidentemente para explicarlo pero es un error difícil no lo siguiente es complicado es complicado porque se mueve aparte de la tesitura terrible que aparte de la tesitura terrible que me tengo que mover en este caso constantemente pues bueno también está lleno de carga esa carga emotiva que todos hablan y sobre todo yo lo baso siempre lo he dicho en esta dualidad me gusta particularmente porque un personaje ante todo muy leal y una dualidad en el confronto al sentimiento del amor el amor con respecto a la patria y el amor con respecto hacia la mujer entonces aunque eso lo lleve a malos entendidos él sobre todo llega hasta el final y bueno cueste lo que cueste y durante toda la obra desarrolla esta manera de entender la lealtad y el amor bueno luego tiene el tercer acto que es un recitativo acompañado con alguna área que realmente a mí mentiría y vivir ese que es sencillo porque se me hace realmente eterno y bueno pero creo que con la ayuda de los compañeros también que me ayudan mucho de Alfonso y del maestro Pérez Sierra pues creo que hemos encontrado entre todos un equilibrio que enriquece la esta obra que para mí me ha dado tan gracias perfecto Gabriel Viviani es un joven barítono que debuta con nosotros pero debuta con nosotros él ha debutado ya hace muchos años cosechando muchos éxitos por donde pasa y aquí está cantando el papel de ese pretendiente al que el vida nos rechaza desde el minuto cero Gabriel Viviani ¿cómo te encuentras? ¿qué te ha parecido la experiencia no solamente Abao la experiencia de Bilbao la experiencia Abao es un poco diferente a esos teatros con los que te encuentras por ahí en tanto son muy felices de estar aquí sinceramente un bellísimo posto bellísima ciudad debo dir que aquí en teatro el ambiente es muy sereno se trabaja bien con todos los maestros los colaboradores con todos son felices que sea la línea de canto más simple que sea que sea menos mal vocalmente en realidad yo que vengo también de otros repertorios verdes o pucini insomma cantando parecchio verde parecchio pucini mi rendo conto che più passano gli anni più si diventa maturi e più diventa difficile cantare bene questa musica perché credo que sea la dificultad la dificultad la dificultad più grande di che ci sia per un cantante è proprio sostenere sempre durante la carrera la linea del bel canto i miei colleghi se ci sono delle bugie mi correggeranno e quindi niente sono molto felice di essere qua spero di poter far bene questo ruolo che ha tante piccole difficoltà ma che non sono semplici da risolvere e niente il cast è veramente eccezionale siamo tutti amici si lavora bene assieme la musica è fantastica io se mi permettete vorrei dire una cosa riguardo alla regia perché ho fatto diversi politani e credo che sì come diceva il maestro è ambientata nella guerra mondiale e tutto però rispetto a tante regie magari anche dell'epoca questa è una regia dove viene valorizzato molto il discorso reale del personaggio e questa è una cosa che a me fa piacere nel quale mi trovo molto bene per lavorare per il è un'epoca molto ambiente in tutti gli ensaios e che per è una opera molto difficile che è una opera del cantista che ha una linea di canto molto concreta e anche ha cantato Berti e Puccini passano i anni per lui e credo che a medida che passano i anni cantando più compositori lo encuentra anche al mismo tempo più difficile perché ha mantenuto esa linea di canto che ha remarcato in un par di ocasi ha finalizzato dicendo che ha cantato diferentes producciones però che questa completamente la di Alfonso Romero la encuentra che è la che ha un discorso per tutti gli personaggi più reali che si ha incontrato molto a gusto lavorando in questa produzione lo ho detto bene? sì, va a dire del Vida Simón Orgila ya nos hizo una magnifica Lucia en mayo del 2012 è un gran cantante che ha fatto un hueco per stare con noi perché è molto difficile fiarle libre e io credo che è un piacere tenere l'entremoto sì, bene io sto incontato di stare a grabare l'entremoto ma lui si sente è vero sto incontato di essere qui otra vez cantare credo in questi momenti io che canto in diversi paesi del mondo cantare in Spagna per mi è un lujo questa opera ha per me anche una carica emotiva che è stata la prima opportunità che mi mi è stata quando ho ho 24 anni fa più di 10 anni in l'inizio di Barcelona y para mí fue una ópera que me abrió un poco las puertas para otros teatros del mundo. Me gustaría destacar la labor, si me permiten, del coro, ya que tengo un área, sí, sí, claro, pero yo tengo mi área es con el coro y tengo que decir que me he sentido arropado estupendamente por ellos. También decir que el trabajo tanto de la regía como del musical en este tipo de óperas es muy difícil, porque son óperas donde prevalece la voz y por eso se llamaba el canto, claro, y la labor de esta gente pues es magnífica ya que te ayudan la producción, el sentido que me ha dado Alfonso, sobre todo en el primer dúo con Elvira, que es para mí de lo más difícil, para lo que es mi papel en esta ópera, pues de hacerlo muy realista. Como él decía, no le gusta que estemos ahí parados y cantando nada más y entonces nos hemos sentido muy bien arropados por ellos y también por colegas que conozco desde hace años, otros que he conocido aquí. Yo creo que el buen rollo que tenemos entre nosotros se va a transmitir en el escenario, ya que bueno, hemos estado estos días comiendo pinchos de tortilla, riéndonos y pasándonos muy bien todos y eso yo creo que se va a transmitir en el escenario. Muchas gracias. Mati, Enriqueta de Francia es otro de esos personajes que aborda siempre con su peculiar buena fe siempre, Giovanna Lanza, que es otra gran conocida de Abao y del público. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Tenemos a Fernando La Torre, que hace concretamente en este año 2014 su 20 aniversario de su actividad profesional y de su colaboración con nosotros. Felicidades, Alberto, gracias por estar con nosotros. Y Alberto Núñez, que también está, que hace de Sir Bruno, gracias también por estar con nosotros. Acompaña esta producción evidentemente la buena labor que siempre hace el Coro de la Ópera de Bilbao, que en Punitanos tiene un rato para cantar y son partes muy muy difíciles también, que lo hacen estupendamente como siempre y la Orquesta Sinfónica de Navarro. Por mi parte, pues agradecer a todos vosotros vuestra colaboración. Repito que las funciones son el día 5, 8, 11 y 14. Gracias a la Diputación Coral de Vizcaya porque nos patrocina este título. Evidentemente, gracias a ellos, pues podemos hacer muchas cosas en nuestra asociación. Y gracias, evidentemente, a toda la compañía y que esto no sea un éxito. Gracias a todos. Quería también... Viene, señor. Quería agradecer también especialmente a Georgia Cuerra, que ha hecho la primera semana de ensayos aquí, que yo no podía venir. Tenía un estreno en Alemania, en un emisión de amor. Ella ha hecho un trabajo maravilloso con los solistas y con el coro. Y cuando he llegado aquí, la verdad es que me he encontrado mi producción. Mi producción estaba ya, funcionando. Así que quería agradecerlo a ella especialmente porque es un trabajo excelente. Gracias. Si hay alguien de los periodistas presentes que quieran hacer alguna pregunta a los solistas o quieran ampliar. Más información de mano de ellos, no hay ningún problema. Ok, pues gracias a todos y buen gusto de día.